Esta portada, Javier Espinosa secuestrado en Siria por afines al alcalde. Bueno, yo les he dicho hoy a los miembros del Consejo de Administración del Mundo, creo que con esto no estaré vulnerando ningún acuerdo de confidencialidad, que hay tres cosas que yo tengo que me duelen en este momento como puñaladas en el estómago. Una, dejar de ser director del periódico sin que Javier esté de nuevo con nosotros. Sin que Javier, que es el símbolo de todo lo mejor que ha habido nunca en esta casa, esté de nuevo en mi carrera. Lo segundo, que me jode, es no poder llevar el estandarte en el desfile del 23 de octubre, en el que celebraremos los 25 años del periódico.